Muy buenas tardes amigos de Despierta Tijuana Estamos grabando desde la zona norte De nuestra ciudad De Tijuana, Baja California En un lugar Muy famoso De Tijuana Desafortunadamente Mucha gente mendigando Mucha gente sin oportunidad Mucha gente sumida en la droga Como les repito Una vez más Estamos grabando desde aquí Desde Tijuana, la zona norte Pegado casi al muro fronterizo Esto es lo que Viven día a día Los tijuanenses Este es el famoso Desayunador del padre Chava Está cerca de una tienda que se llama Man Final Allá podemos ver Donde empiezan los sueños Sueños americanos Pasando Las luces que se ven de fondo O sea, o las lámparas Y esta es nuestra realidad Que aquí prácticamente La mayoría de los que están aquí Viven Duermen Son Deportados Personas no agraciadas Desafortunadamente Que intentaron regresar a Estados Unidos Personas no pudieron Personas que Duermen aquí Viven aquí Desafortunadamente Cada una de estas personas Es una historia Una historia Olvidada No contada Por sus familiares Por sus Parientes O por ellos mismos Sumergidos En la droga Sumergidos En la desesperación De no poder salir En eso que se llama Drogadicción Son lamentables imágenes Pero Que es La realidad Que vive Nuestra ciudad Mientras Tijuana sigue creciendo Verticalmente En edificios Donde se está llegando La gentrificación Podemos ver Que hay personas Que no es Tan favorable Terminan de esta manera No estemos juzgando Porque Cada persona Tiene su propia historia Cada persona Tiene sus dificultades Y bueno Es todo Aquí les quisimos A ver Un poquito De Tijuana Para Despierta Tijuana No estemos juzgando